Los mejores discos Long Play Con las inolvidables melodías De un sol sal de ecuatoriano Bienvenidos Y tus ojos tendidos Sobre el mar soñarán Virgen de la plaza Y tendrás tu altar Mirar los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho De rabia y rencor Prendida en la fiebre Brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te niego, te busco Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido Que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras pocas El fuego que borre Tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte Separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Oh, qué dolor Por el que siento Al pensar que yo vivo Sufriendo de ausencia Por comprender Si es que piensas Decirme te quiero O matar mi existencia Mucho te he dicho Lo que te amo Y no has podido Entender Pero esperar Es mi placer Aunque me cueste morir Ya ves Pero esperar Es mi placer Aunque me cueste morir Cuántas amarguras En la vida Hay que pasar Por alcanzar Las caricias De un amor Pero lo que siento Ya no hay Cómo comparar Solo me queda Llorar Por ti Aunque después Brilla feliz Llegué a alumbrar Mi vivir Así Aunque después Un día feliz Llegué a alumbrar Mi vivir Mi vivir El frío Lo que siento Cuántas amarguras en la vida y pasar Por alcanzar las caricias de un amor Pero lo que siento ya no hay como comparar Solo me queda al llorar por ti Aunque después, día feliz, llegue a lumbar mi vivir así Aunque después, día feliz, llegue a lumbar mi vivir Saludos, muy buenas noches con todos los amiguitas del mundo Aquí estamos un viernes más, dándole primero las gracias a Dios por permitirnos Ofrecerles este programa hoy, viernes 25 de octubre del 2024 Estamos en transmisión en vivo a través de la página Club de Fan de Julio Jaramillo, Guayaquil, Ecuador Para todo el mundo, para todos los amiguitas Que están ya en sintonía esperando como siempre el programa de los viernes El restablo de oro con Julio Jaramillo, ofreciéndoles un disco todos los viernes diferente De la colección que tengo de Long Place de Vinilos Hoy hemos escogido para hacer este programa este hermoso álbum Que dice Recordando a Julio Jaramillo, ¿no? Con el acompañamiento de Rosalino Quintero y su conjunto Canciones muy bonitas que están en este disco Es un álbum doble, por eso he empezado con dos temas Justamente del lado A de este hermoso álbum Son temas muy populares como el tango Que grabó Julio Jaramillo en tiempo de bolero Te odio y te quiero Que por cierto hay como cuatro o cinco versiones Y el bolero Esperar Ya la gente está conectada Compartan la transmisión para llegar a más amiguitas en el mundo Aquí pueden ver que hay una fotito también dentro del álbum Es un álbum doble como les menciono Por ahí me falta una fotito que está recortada aquí Porque es una foto con Alberto Spencer Que la quería yo ampliar Entonces no la tuve que recortar aquí del onplay Pero hay fotos interesantes y canciones muy bonitas Entonces hemos dado inicio ya con esos dos temas del lado A Que son el tango, te odio y te quiero La versión original grabada bajo el sello Onix Acá, ¿no? En Guayaquil, Ecuador Y el bolero Esperar Todos estos temas son bajo el sello Onix Con el acompañamiento de Rosalino Quintero y su conjunto Como les menciono, ¿no? Muchas gracias de antemano a la gente que ya se está conectando Y compartan, compartan la transmisión Por acá dice Omar Ollala Carrillo Saludos desde el hermano País del Perú Segundo, José Lito Castillo Buenas noches, felicidades, señor Ray Ramos Bendiciones, muchas gracias Doña Mary Ferrer, ¿cómo está mi estimada amiga? Desde Venezuela ya siempre en sintonía Los programas tanto los viernes como los domingos Con placencias musicales Buenas noches, saludos y bendiciones, señor Ray Club de Fans en sintonía para escuchar las hermosas canciones De nuestro ruiseñor de América Luis González, lo mejor de lo mejor Gracias por compartir lindas canciones Guillermo Abregué, saludos, señor Ray Ramos Ya en sintonía Del mejor programa del juglar del Ecuador Muchas gracias Gracias a todos los que están Se están conectando Rosa Durán Quiroz, buenas noches Don Ray Saludos y bendiciones desde Arica Chile, saludos también Mi tema amiga Rosa Ella también siempre en sintonía No se pierden un programa Y ya saben, el domingo también estaremos Si Dios lo permite Desde los estudios de Fer Music Producciones Con mi amigo Fernando Vargas En transmisión en vivo también Todavía no les puedo decir el horario Porque por estas cuestiones De los cortes de energía eléctrica Cada día está peor aquí Porque nos tienen inestables No dicen un horario Y cortan la luz en otro horario Bueno, ya les estaré comunicando El horario del día domingo Del programa Retablo de Oro Con Plasencias Musicales Por acá dice Luz Aida Yela Saludos desde Colombia Saludos a todos los hermanos Colombianos, venezolanos Peruanos, paraguayos Uruguayos, argentinos Hondureños, del Salvador Bueno, todos los amigos De Latinoamérica Como siempre Les mando un excelente saludo Y un abrazo a la distancia Para todos ellos Vamos a seguir entonces Con las canciones Vamos a escuchar En ritmo de bolero Bolero son Este hermoso tema Que canta Julio Aramillo Adoración Y después Escucharemos El bolero Ya estamos iguales También Que ese tema También es muy bonito Por cierto Y también hay Hay este Creo que hay dos versiones También de este tema Ya estamos iguales ¿No? Si, dos versiones Con el trelo de emperadores Tres versiones, perdón Con el trelo de emperadores Y la última Que grabó Que con Ney Moreira Bueno, vamos a escuchar entonces El bolero Adoración Y después Ya estamos iguales En tu boca yo aprendí a besar Con el más tierno En tus brazos me enteré que a soñar Para así mitigar De compasión Bésame en ella Con ilusión Porque si tú no me besas Yo me rezo Y fuego Quiere mi bien De compasión Bésame en ella Con ilusión Porque si tú no me besas Quiere mi bien 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 Si volviste de nuevo a mi lado no esperes que ahora igual yo te quiera Tú has pensado que yo soy tan fácil hasta que soy plato de segunda mesa Si por otro me dejaste un día tendrás que atenerte a las consecuencias Ya he perdido en ti la confianza, tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre, sin embargo perdone tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales, sigue por el camino que aquí te convenga Si volviste de nuevo a mi lado no esperes que ahora igual yo te quiera Tú has pensado que yo soy tan fácil y hasta que soy plato de segunda mesa Si por otro me dejaste un día tendrás que atenerte a las consecuencias Ya he perdido en ti la confianza, tú tienes la culpa que ya no te quiera Ya no quiero saber de tu nombre, sin embargo perdone tu ofensa Hoy estamos de nuevo ya iguales, sigue por el camino que aquí te convenga Ahí habíamos escuchado dos hermosos temas en la voz del ruiseñor de América El Bolero Son, Adoración y Este Tema Ya Estamos Iguales Que como les mencioné hay tres versiones Esta versión es la original grabada aquí bajo el sello Oni con el conjunto de Rosalino Quintero Hay otra versión con el trío Los Emperadores en México en 1974 Y la última versión que es grabada de nuevo aquí ya al regreso de Julio Jaramillo en el año 77 Con el recientemente fallecido requintista manavista Ney Moreira Bueno todas estas canciones son muy bonitas Saludos a toda la gente que ya se está conectando y está compartiendo el programa También me interesa que compartan el programa para así seguir adelante Que de algún modo nos incentiven con estos programas que hacemos tanto los viernes como los domingos Con mucho cariño compartiendo la mejor música del ruiseñor de América y el mundo Por acá dice Matilde Fernández Fernández Saludos desde Perú Puedes complacerme con el Vals Pasionaria Bueno las complacencias como siempre les menciono Son los domingos Domingos complacencias musicales Recablo lloro con JJ Complacencias musicales los domingos Ahí pueden pedir las canciones que ustedes deseen Todos los viernes llega un programa diferente Con LPs Con diferentes discos que tengo yo en mi colección Pongo Para que ustedes conozcan de las canciones Que aparte de las que siempre se escuchan en la radio Julio Jaramillo ha grabado Por acá dice Danfer Sequeira Saludos amigos Gracias por tan lindo programa Los saludos de San Lorenzo Departamento Boaco, Nicaragua Dice Miriam Vega Saludos y abrazos desde Perú Malú de la Odegue Saludos desde Oaxaca De Juárez Señor Ray Muy hermosa melodía Mercedes Terán Saludos desde Turcán Ernest Guevara Saludos desde Cali, Colombia Elba Carrion Saludos por el programa tan hermoso Que es nuestra alegría Seguir oyendo la bella música Del Reseñor de América Por acá dice también Educo Gran ¿Cómo está mi estimado ingeniero? Educo Gran Un gusto saludarlo Saludos para toda esa gente de Manta También allá Que esa vez estuvimos con Fernando Vargas Haciendo música en la casa del ingeniero Educo Gran Nos recibieron con mucho cariño ahí Interpretando estas canciones de Julio Jaramillo Un abrazo a la distancia Mi estimado ingeniero Buenas noches Dice Ray por favor el tema Bodas negras Bueno como les menciono Los días domingos Son los programas de complacencia musical Ahí pueden pedir las canciones que ustedes deciden ¿No? Este álbum que estoy programando hoy día Tres canciones muy bonitas Así que tienen que escucharlas todas Todas las tienen que escuchar Vamos a seguir entonces Con la siguiente canción De este hermoso disco De lado A Vamos a escuchar el bolero De Guillermo González Te necesito Y después vamos a escuchar Sin palabras Otro hermoso tema Que también lo grabara Julio Jaramillo En su época de oro Se puede decir ¿No? Este tema Sin palabras Bueno vamos a escuchar entonces primero Te necesito Y después escucharemos Sin palabras Te necesito Te necesito Para que calmes a mi pobre corazón Porque eres la única razón de mi vida Y por quererte que sufro tanto, tanto Te necesito Te necesito Porque eres luna que alumbra mi camino Porque eres tú la que gobierna mi destino Es amargura el quererte de este modo Y lleno de todo Te necesito Y lleno de todo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Para que calmes a mi pobre corazón Porque eres la única razón de mi vida Y por quererte que sufro tanto, tanto Te necesito Te necesito Te necesito Porque eres luna que alumbra mi camino Porque eres tú la que gobierna mi destino Es amargura Es amargura el quererte de este modo Mi cielo Y todo Te necesito Te necesito En mi angustia En mi angustia de perderte Te necesito techniques obtención Ángel De mi mente te borró Hoy regresas y reclamas Este amor que te reclamas Te devuelvo tu palabra Ya de ti no quiero nada Te devuelvo tu palabra Ya de ti no venga Hoy que luego tuve alfricidad Otro amor con su caricia De mi mente te borró Hoy regresas y reclamas Este amor que te despreciaba Te devuelvo tu palabra Ya de ti no quiero nada 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 Ya de ti no quiero nada Ahí escuchamos la voz Y la voz inmortal del Reseñor de América Cantando estos dos temas Te necesito de Guariné González Bonero y este tema que acabamos de escuchar Que se llama Sin palabras De ese gran compositor costarricense Ricardo Mora Por cierto muy amigo de Julio Baramillo Para el cual él grabó Algunas canciones Un on play Bueno lamentablemente Ese disco yo no lo tengo Pero sí tengo los temas Uno de los más famosos Que grabó de Ricardo Mora Es justamente Sin Rumbo Ese monero hermoso Sin Rumbo Que también lo he programado Aquí en algunos programas Este de Cuando hemos hecho Las complacencias musicales Este tema que acabamos de escuchar También sin palabras Un tema muy bonito De este gran compositor Costarricense Ricardo Mora Bueno vamos a seguir entonces Por acá con los saludos Estamos poniendo dos temitas seguidos Porque es un álbum doble Y tenemos que alcanzar a escuchar Si se puede Todo Todos los dos discos Porque las canciones son muy bonitas Además veo que por los cortes de luz También ha habido Bueno Poca sintonía En los programas anteriores Como el que estamos haciendo con Fernando Porque a veces por sectores Se va la luz Por ejemplo acá se fue de mañana De 8 a 12 De 8 a 1 de la tarde Perdón 5 horas Y ahora se fue de tarde De 4 a 8 de la noche Nos estamos llegando a las 8 de la noche Por aquí la luz Entonces en otros sectores A esta hora ya se va Y nos llega hasta las 12 En otros sectores aquí De la ciudad de Guayaquil Lamentablemente Estamos viviendo Esta situación de la De la sequía De los cortes de energía Pero Como mencioné En programas anteriores Solamente queda Pedirle a Dios No más que Que vengan las lluvias Para que Puedan trabajar Normalmente Las hidroeléctricas Y más que todo También la parte De la agricultura Mejores Bueno Por acá dice Jorge Reina Saludos Ray Buena música Buen programa Muchas gracias Mi estimado amigo Luis Rojas Saludos desde San Carlos De Quevedo Dice Por acá dice Dauro R.B. Buenas noches Muy lindos temas Me gustaría escuchar El tema El viajero solitario Claro Ese tema es muy bonito Pero les recuerdo A los amigos Que las complacencias musicales Son los domingos En retablo de oro Con JJ Complacencias musicales Pueden pedir las canciones Que ustedes desean escuchar Seguro que sí Bueno vamos a seguir entonces Con el siguiente tema Ya vamos a poner Del lado B De este hermoso álbum doble Que ustedes ven aquí en pantalla Recordando a Julio Jaramillo De Eulerio Olvea Vamos a escuchar El bolero Conociendo el alma Que también hay otra versión Grabada con la orquesta De Vicente Bianchi De este mismo tema Conociendo el alma Y de Rómulo Varillas Vamos a escuchar Ese hermoso vals Víbora Que también es un tema Muy bonito De los primeros valses Que grabó Julio Jaramillo Con el conjunto De Rosalía Quintero Entonces vamos a escuchar El primero Conociendo el alma Conociendo la vida Desviadamente Hoy me importa poco El ser o no ser Vivo bajo el peso Conociendo la vida De los desengaños Conociendo el alma Conociendo el alma De cada mujer Unas me brindaron Unas me brindaron Sus cuerpos de diosa Otras de sus labios Las mieles Las mieles provee Pero yo anhelaba También otra cosa Un amor sincero Que nunca encontré Busqué la aventura Que hallé desencantos Mi vida en amores Mi vida en amores Fue desilusión Yo buscaba Un alma Desinteresada Y encontré De todo Menos corazón Yo buscaba Un alma Desinteresada Y encontré De todo Menos corazón Desinteresada 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 Yo sé que has de vivir pensando en la maldad que conmigo cometiste Ese daño tan cruel que me hiciste mujer no lo perdonaré Me culpaste de algo que nunca cometí Ese remordimiento lo deja un momento que vivas en paz Me culpaste de algo que nunca cometí Ese remordimiento lo deja un momento que vivas en paz Lamento haberte amado desprecio aquel cariño Y maldigo el momento en que te conocí Vígora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Vígora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal De la calumnia y la maldad ¡Aplausos! Lamento haberte amado desprecio aquel cariño Y maldigo el momento en que te conocí Vígora, ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas el veneno mortal Porque en el alma llevas el veneno mortal De la calumnia y la maldad Ahí hemos escuchado ahí dos hermosos temas de este álbum doble Recordando a Julio Jaramillo El EP elegido para el programa de hoy Viernes 25 de octubre Estamos en transmisión en vivo Desde la página Club de Fans de Julio Jaramillo Guayaquil, Ecuador Cuando son exactamente las 10 y 33 de la noche ¿No? Ya nos acercamos también a un feriado largo Que se viene ahora en noviembre Del día de los difuntos Y la independencia de Cuenca Un feriado como de 4 días ¿No? Qué linda vida que se da aquí en nuestro país Con la economía que está por los pisos Pero ¿Qué se puede hacer? Bueno, habíamos escuchado ahí de Eulerio Ovea Conociendo el alma El primer tema del lado B de este álbum doble Y del compositor peruano Ese gran compositor también Y artista Y gran cantante E integrante del trío Los embajadores criollos Rómulo Varillas Este hermoso tema Víbora Lindas canciones que estamos escuchando Muchas gracias a la gente Que sigue conectándose Y está compartiendo Compartan Compartan el programa Para llegar A más jaramillistas en el mundo Por acá dice Don Luis Alberto López Quiroga Excelente programa Desde Cali, Colombia Saludos para toda la gente Allá en Cali, Colombia La tierra de las mujeres bellas Las mujeres hermosas Orly Martínez Ray Qué bonito programa el de hoy Día Los saludos desde Los Ángeles Orlanda Martínez Muchas gracias Omar Allá la Carrillo Extrañamos su programa también Master Dice Muchas gracias Roycer Avelardo Torres Miñán Saludos desde Perú Lima Yolanda Payaroso Muchas bendiciones Muchas bendiciones Desde Florida Sarazote Escuchamos a nuestro Gran e inolvidable Julio Alfredo Jaramillo Soy de Ecuador Soy de Ecuador Pero radico en Miami Un abrazo Felicidades por su hermoso programa Dice Muchas gracias Hoy en la tarde Escuché tres vinilos De Julio Jaramillo Dice Lo máximo Omar Uyala Carrillo Bueno Saludos para todos Aquí Saludos para todos Saludos para todos Sigan Sigan compartiendo La transmisión Vamos a seguir Con otro temita De este mismo disco De lado B Vamos a escuchar El tercer tema De Bulumba Landestoy Vamos a escuchar Pesar Y después Escucharemos De la autoría Letra y música De Julio Jaramillo Otro bello tema También Penitas Y venimos ya Para conversárselos Justamente este tema Penitas Un dato interesante Vamos a escuchar Entonces primero Pesar El dolor Que has dejado En mi vida Con tu indiferencia No lo puedo alejar Un momento De mí Y tan solo El inmenso pesar Que tortura Mi alma Has dejado En mi vida Después De negarme Tu amor Sin motivo Sin motivo Ninguno Rechazas Mi amor Que es sincero Sin tener compasión Me desprecias Y me das tu olvido Me abandonas Me abandonas Si al abandonarme Me mata la pena De perder De perder Para siempre Tu amor Que soñé Eternamente Sin motivo Sin motivo Eterno Sin tener compasión Si al abandonar Aplausos Si al abandonarme Lambestoy, este hermoso tema Pesar, linda canción que habíamos escuchado en la voz de Julio Armillo vamos a escuchar entonces ahorita un termita que se llama Penitas, que es un tema también muy bonito, que de autoría, como les mencioné de Ruiz Señor de América, este tema y venimos con el dato exacto de esta canción Penitas vamos a escuchar entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Me enamoré de una blanca ella me dijo que no no sabe que el negro tiene corazón hecho por Dios y así tengo mis penitas oscuritas como yo por la blanca que no ama a un buen negro como yo todos clamarán por ella nadie clamará por mí la noche tiene momentos para llorar y reír la noche tiene momentos para llorar y reír y así tengo mis penitas oscuritas como yo por la blanca o la blanca que no ama a un buen negro como yo todos clamarán por ella nadie clamará por mí la noche tiene momentos para llorar y reír la noche tiene momentos para llorar y reír negro sol y reír y reír y reír penitas composición letra y música de julio aramillo este hermoso bolero bueno por ahí hay una anécdota que cuentan de este tema dicen que este tema julio aramillo se lo compuso al amor de su vida no al que fue su amor de su vida supuestamente dicen de la quita garzón que él le compuso este tema bueno no hay en realidad un registro que diga que si es verdad o no este dato esto lo sé porque lo conversó alguna ocasión armando romero rodas director de radio cristal que fue muy amigo de julio aramillo ya lo mencionó en alguna ocasión que este tema era composición de julio para blanquita lo mismo que es el tema que está en este mismo disco este álbum que se llama ojalá que Dios me ayude que más adelante lo vamos a escuchar bueno vamos a seguir entonces con la siguiente canción vamos a escuchar mis anhelos el falso de mis anhelos y después desilusión cual un mirlo que vuela perdido en noche callada llorando un amor voy sin rumbo buscando aquel nido los amorosos brazos que el tiempo me negó quisiera prisionar el tiempo entre mis manos o que el mundo lo gire en sentido contrario que las noches de luna fueran interminables o que la primavera o que la primavera floreciera mil años que el agua de los mares fuera como el almíbar que no existe infierno en la imaginación que la bella alborada de un día inesperado me hubieras demostrado que tienes corazón viajemos a otro mundo tomados de la mano tomados de la mano bien sabes cuánto sufro que cruenté mi dolor ven mátame diciendo que mi sufrir fue vano y moriré sabiendo que muero por tu amor ven mátame diciendo que mi sufrir fue vano y moriré sabiendo que muero por tu amor viajemos a otro mundo tomados de la mano bien sabes cuánto sufro que cruenté mi dolor ven mátame diciendo que mi sufrir fue vano y moriré sabiendo que muero por tu amor ven mátame diciendo que mi sufrir fue vano y moriré sabiendo que muero por tu amor se volvieron auroras todas mis penas cuando te amé y nacieron estrellas la noche aquella que te adoré pero fue tan fugaz aquel amor cuando supe de ti que volvieron mis penas otra vez para hacerme sufrir que ilusión tan extraña cuánta amargura dejaste en mí que de solo pensarlo creo que es mentira que seas así has matado mi amor con tu crueldad y te has llevado mi felicidad no mereces cariño es tu destino vivir así que ilusión tan extraña cuanta amargura cuanta amargura cuanta amargura dejaste en mí que de tanto pensarlo creo que es mentira que seas así que seas así has matado mi amor con tu crueldad y te has llevado mi felicidad no mereces cariño es tu destino vivir así vivir así de rosalino quintero dos temas grabados aquí bajo el sello onix de aquí de guayaquil ecuador habíamos escuchado mis anhelos vals de luis abelardo nuño un vals peruano y el bolero de carlos mangel desilusión que es el que acabamos de escuchar vamos con los saluditos rapidito para seguir cuando son exactamente diez y cuarenta y nueve de la noche estamos en transmisión en vivo a través de la página club de fans de julio aramillo guayaquil ecuador y recuerden a los amigos que de pronto por los cortes de energía no pueden ver el programa por el horario este programa está siendo grabado y lo voy a subir también en el canal de youtube en mi canal de youtube club de fans de julio aramillo guayaquil ecuador donde lo pueden disfrutar en su totalidad sin que silencien los audios porque a veces por los derechos de autor de las canciones silencian los audios y no se las puede oír y lo dejan en silencio o las mutean las canciones no se las pueden escuchar pero en youtube lo pueden ver el programa y oírlo completo sin cortes sin que lo silencien así que después que se termina el programa estará siendo subido ya grabado en en el canal de youtube club de fans de julio aramillo guayaquil ecuador blanca fia yo dice buenas noches saludos desde honduras bonitas canciones de esa bella voz octavio campos ramírez saludos desde méxico saludos también para todos los hermanos mexicanos rubiela galiano lindo programa y hermosas canciones bendiciones Omar allá la carrillo que hermosa melodía dice yolanda payaroso saludos por el fabuloso programa musical en homenaje al señor de américa julio aramillo laurido soy alfredo ribas la mota ecuatoriano radicado en la florida dice yol de 6 saludos también rosa durán quiroz gracias don ray maravillosos los temas de hoy maría campes buenas noches dice bueno saludos para todos no muchas gracias y compartan compartan la transmisión para seguir llegando a más amiguitas en el mundo vamos entonces ya con el siguiente disco de este álbum doble vamos a escuchar la primera canción de jose ramón ortiz te quiero más y después escucharemos de antonio wilson quiéreme vámonos primero con te quiero más dicen que la ausencia causa olvido y que hace olvidar una ilusión dicen que dos seres que han querido con el tiempo olvidan su pasión pero yo te juro vida mía que estás dentro de mi corazón que jamás podrá la lejanía borrar el recuerdo de tu amor te quiero más y mucho más para que lejos de mi lado estás te quiero más y mucho más y ya tu ausencia me quiere matar te quiero más y mucho más y mucho más y mucho más la ausencia es el olvido y que hace olvidar una ilusión dicen que dos seres que han querido con el tiempo olvidan su pasión te quiero más y mucho 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 Quiereme, no seas singarata, quíreme, vuelve a mí, que yo no vivo sin tu amor. Para qué, si tú te vas, eres todo en mi ser, vuelve que me estoy muriendo, quíreme, yo no me explico qué pasó, porque lo nuestro terminó, de esta manera, si en todo yo te complací, y siempre tuve para ti, este cariño. Quiereme, no seas singarata, quíreme, no lo ves, me estoy llorando a sola sin tu amor. Yo no me explico qué pasó, porque lo nuestro terminó, de esta manera, si en todo yo te complací, y siempre tuve para ti, este cariño. Quiereme, no seas singarata, quíreme, no lo ves, que estoy llorando a sola sin tu amor. Lo que nos ha dado como siempre sé. Lo que nos ha dado como siempre es mi amor. Quiereme, no seas singarata, quíreme, no lo ves, que hoy se wys原i. Quiereme, no seas singarata. Quiereme, no seas, queups, y siempre tuve para ti. Amigo, que es un LP, como les menciono, con arreglo y dirección de Rosalino Quintero, el sello Onix, estas grabaciones son Onix, grabadas aquí en Guayaquil, en la mejor época de Julio Amigo, ¿no? La mejor canción de la mejor época, ¿no? Espero que las estén disfrutando y muchas gracias por estar en sintonía y sigan compartiendo, sigan compartiendo. Recuerden, todas estas canciones que ustedes escuchan en los programas, tanto de los viernes como los domingos las pueden adquirir en pendrive, memoria USB, memoria para teléfono, pueden escribir por interno a los que desean, escriben y les estaré diciendo el valor de los pendrive y las memorias para teléfono, para que las escuchen en su casa, en su lugar de trabajo, en su vehículo, ya saben, ¿no? Los que deseen. Todas estas hermosas canciones las pueden tener en memorias USB, pendrive también, para que las disfruten. Bueno, vamos a seguir entonces. Por acá dice, Gíbalo de Ponce, saludos desde Puerto Rico. Saludos para la isla del encanto, la tierra del gran Héctor Lavoy, de Frankie Ruiz, de Chofeliciano, de todos sus grandes sanceros, de Daniel Santos, el compadre espiritual de Julio Jaramillo también, ¿no? Les inquietan a comer. Saludos para toda esa gente de allá de la isla del encanto, Puerto Rico. Por acá dice Mariano Plasencio, nos manda un pulgar arriba, Ramón Orribar, el reporto, sintonía desde Ciudad Bolívar, Venezuela. Gracias por tan precioso programa. Excelente fin de semana, les bendiga a Dios, Dios les bendiga y buena música, gracias por acá Mariano Plasencio. Muchas gracias. Sigan compartiendo las canciones del programa para el programa maravillista, ¿no? En el mundo. Vamos a seguir entonces. Cuando son exactamente 10 y 59 de la noche, nos estamos extendiendo un poquito porque son dos discos que vienen en este álbum doble con estos hermosos temas. Vamos a escuchar entonces de Manuel Tavares, M. Tavares, sin tu querer y maldita suerte. Este tema también hay en la segunda versión grabada en Colombia. Vamos a ver esos dos temas entonces. Sin tu querer y maldita suerte. Dime por qué me desprecias, vida mía, que te he hecho yo para que tú seas así. No puede ser, no te lleves mi alegría, sin tu querer, de tristeza y de morir, porque me deja el alma herida con tu abandono. No seas ingrata, piensa lo que haces con mi corazón. Pobre de mí, sin tu amor, sin tu amor mueren mis días. Vuelve otra vez, que sin ti no sé vivir. Por qué me dejas el alma herida con tu abandono. No seas ingrata, piensa lo que haces con mi corazón. No seas ingrata, piensa lo que haces con mi corazón. No seas ingrata, piensa lo que haces con mi corazón. No seas ingrata, piensa lo que haces con mi corazón. No seas ingrata, piensa lo que haces con mi corazón. Un beso de tus labios llevó en mi pensamiento hondo presentimiento de amor que muere al fin. Porque el fin indiscretto que me brindó tu boca, me dijo tantas cosas que yo dudé de ti. Si tú quieres que me vaya, me voy. Lejos sin verte me voy. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. Si tú quieres que me vaya, me voy. Lejos, muy lejos me voy. Pero en mi mente, tú te irás junto a mí. Y luego con mi ausencia atenderás la dicha que revivas, mujer. Sin mi seguro estás de encontrar otro nuevo jerez. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. No quiero que tú sufras, te doy todo lo que me pidas, mujer. Tú quieres que me vaya y me voy, para nunca volver. Si tú quieres que me vaya, me voy. Lejos sin verte me voy. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. Si tú quieres que me vaya, me voy. Lejos, muy lejos me voy. Pero en mi mente, tú te irás junto a mí. Si tú quieres que me vaya, me voy. Lejos sin verte me voy. Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. Si tú quieres que me vaya, me voy. Lejos, muy lejos me voy. Pero en mi mente, tú te irás junto a mí. Sí, sí. No te apiadas de mí. Que me vaya... Maldita suerte, tú no te apiadas de mí. A del segundo LP de este álbum doble vamos a escuchar de ese gran compositor y requintista también Manavita que acompañó Julio Jaramillo en muchas presentaciones en vivo y en grabaciones también de Don Avildo Bremúdez vamos a escuchar Me Da Lo Mismo y de Ricardo Mora compositor costarricense Mi Error vamos a escuchar esos dos temas para culminar el lado A de este segundo LP recordando a Julio Jaramillo vamos a escuchar entonces primero Me Da Lo Mismo Me Da Lo Mismo Si me quisiste o no Tanto depresión Mi amor no soportó Tanto creíste que por ti iba a morir y hoy te da esta vergüenza te da vergüenza volver la cara a mí experiencia de amor se llama tu fracaso Ahora que sueñas ahora que sueñas tenerme entre tus brazos yo solo pienso de ti que fuiste una quimera una ilusión quimera que el viento que el viento la arrastró experiencia de amor experiencia de amor se llama tu fracaso ahora que sueñas ahora que sueñas ahora que sueñas tenerme entre tus brazos yo solo pienso de ti que fuiste una quimera una ilusión primera que el viento la arrastró la arrastró Cuando aquella vez te vi Algo presentí Que no sé qué fue Solo sé De esa vez Sin saber por qué De ti me enamoré Aunque intimamente fue Con tu proceder Bien que comprendí Que con gran sinceridad Solo una amistad Sentía por mí Ay, qué pena que sentí Cuando de mi error Cuéntame, di Ay, qué amarga desafío Sufrió mi corazón En ti Yo te voy a reprochar Pero tu amistad No la quiero más No te guardaré rencor Por bien de los dos Te digo adiós Te digo adiós No te voy a dar rencor No te voy a reprochar Pero tu amistad No la quiero más No te voy a dar rencor Por bien de los dos No te voy a reprochar Te digo adiós Te digo adiós En 1979 Se editó este álbum doble Con estas hermosas canciones Del ruiseñor de América Habíamos escuchado De Abilio Bermúdez Me da lo mismo Que además fue requintista Y arreglista también Igual que Rosalino De Julio Jaramillo Este gran compositor Y requintista Manavista Abilio Bermúdez Y de Ricardo Mora Mi error Otro gran compositor Costarricense Y gran amigo también De JJ Ricardo Mora Vamos a seguir entonces Con las canciones Cuando son 11 y 12 de la noche Vamos a escuchar enseguidilla Háblame claro Y el bolero destino Y después venimos con los saludos Ya me estoy cansando De quererte tanto Es que tienes miedo Que descubran nuestro amor Ya no me respondes Desprecias mi llanto Si ya no me quieres Dime la verdad No quiero llamarte orgullosa No quiero pensar mal de ti Tú puedes pensar lo que quieras Pero dime la verdad Háblame bien claro No me engañes tanto Y no te dé pena Terminarás Ya me estoy cansando De quererte tanto Es que tienes miedo Es que tienes miedo Que descubran Que descubran Nuestro amor Ya no me respondes Desprecias mi llanto Si ya no me quieres Si ya no me quieres Dime la verdad No quiero llamarte orgullosa No quiero pensar mal de ti Tú puedes pensar lo que quieras Pero dime la verdad Pero dime la verdad Háblame bien claro No me engañes tanto Y no te dé pena Terminarás Terminarás Que importa el comentario de la gente Tu pasado no me importa Vida mía Yo quiero un corazón Que sea sincero Que rebose de pasión El alma mía Mi fe yo solo puse En una virgen Esa era la luz Del alma mía Y he sufrido Un desengaño tan terrible Que he cambiado ya de modo Y no sé ni lo que soy Pero gracias a ti Mi cielo Que me has dado un amor Sincero Que me hace vivir Un remanso de amor La eterna ilusión Placentera Pero gracias a ti Mi cielo Que me has dado un amor Sincero Y llegaste a mí Como un bendito amor A borrar esa infame traición Que importa el comentario de la gente Tu pasado no me importa Vida mía Yo quiero un corazón Que sea sincero Que rebose de pasión El alma mía Mi fe yo solo puse En una virgen Esa era la luz Del alma mía Y he sufrido Un desengaño tan terrible Que he cambiado ya de modo Y no sé ni lo que soy Pero gracias a ti Mi cielo Que me has dado un amor Sincero Que me hace vivir Un remanso de amor La eterna ilusión Placentera Pero gracias a ti Mi cielo Que me has dado un amor Sincero Y llegaste a mí Como un bendito amor A borrar esa infame traición Ahí hemos escuchado Todos los hermosos temas Ya empezando El lado B De este álbum doble Que hemos escogido Para el programa de hoy Háblame claro Bolero cha 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 Y destino Que también es la segunda versión De un disco venezolano Que se llama El disco de oro Un on play Que ya lo tenemos haciendo También en programas Posteriores Vamos a seguir entonces Por acá dicen los saludos María Campe Señor Rey Muchas gracias Por llevar la música Del grande Julio Aramillo Primeramente Dios Lo escuchó el domingo Buenas noches Gracias Yolanda Payaroso Por ahí nos manda un abrazo Blanca Fialos también Que hermosos recuerdos Gracias Dice Muy hermosos temas María Campe Glenda Guadalupe También nos manda por ahí Un saludo Muchas gracias Mi estimada amiga Glenda Isabel Depresorio Desposorio también Un abrazo también para ella Saludos para todos los amigos Que se están conectando Ya nos estamos acercando A la culminación del programa Nos hemos detendido un poquito Porque como les mencioné Son dos discos Que vienen en este álbum Con una selección de canciones Muy bonitas Y el domingo Dios mediante Si Dios lo permite Estaremos desde Fair Music Productions Transmitiendo también El programa Retablo de oro Con placencias musicales Donde podrán pedir Las canciones que ustedes Desean escuchar Ahí sí Las canciones que ustedes Desean oír Estarán siendo complacidos El domingo Ya les estaremos A conocer el horario Porque vuelvo y repito Por los cortes de luz Está medio inestable Esto no sabemos Porque hay días Que lo cortan a una hora Hay días que lo cortan a otra hora Entonces Ya les estaremos comunicando El horario exacto Que estaremos saliendo El domingo Dios mediante Bueno vamos a seguir Entonces con las canciones Vamos a escuchar Dos temas seguidamente Del Ruiseñor de América Autoría Letra y Música El Vals Mis Recuerdos Y ojalá que Dios me ayude Que también este tema Según contaba Armando Romero Era compuesto por Julio Jaramillo Para Blanquita Garzón Vamos a escuchar entonces El primer tema Mis Recuerdos Y después que Dios Ojalá que Dios me ayude Quisiera ser Como antes Cuando nada tenía Mis ojos no lloraban Mi vida sonreía Maldigo este presente Tan lleno de dolor Que me lo ha dado todo Sembrando en mí el rencor Que me lo ha dado todo Sembrando en mí el rencor Quisiera que volvieran Los días pasados En que yo era feliz Al lado de mis hijos Y de mi madre Que ahora sufre por mí Hoy miro este pasado Desde una celda inmunda Donde estoy recluido Manchando de mis hijos Su nombre y apellido Que con amor Les di Maldigo aquella infame Que tanto mal me ha hecho Destrozando mi vida Matando mi ilusión Pero tan solo digo Que un dios hay en el cielo Él sabe la inocencia De mi humilde corazón Él sabe la inocencia De mi humilde corazón Quisiera que volvieran Los días pasados En que yo era feliz Al lado de mis hijos Y de mi madre Que ahora sufre por mí Hoy miro este pasado Desde una celda inmunda Donde estoy recluido Manchando de mis hijos Su nombre y apellido Que con amor les di Ojalá que Dios me ayude Para darte lo que quieres Para darte mil placeres Y saciar tu voluntad Para así ya demostrarte Que mi amor Es puro y duro es puro y duendo Que es inmenso como el cielo Y profundo como el mar Ojalá que esta distancia Que separa nuestras vidas Ese muro es puro y duro es puro y duro Ese muro de inclemencias Ojalá que esta distancia Que separa nuestras vidas Que separa nuestras vidas Ese muro de inclemencias Tú quisieras destrozar Para así ya demostrarte Que mi amor Es puro y duro Que es inmenso como el cielo Y profundo como el mar Y profundo como el mar Y profundo como el mar Enseguida ¡Gracias por ver el video! Desde que se marchó la que fue tu amor estás muy apenado Y hoy con el licor la quieres olvidar y no consigues nada No te acabes la vida con esa maldita que nunca te ha amado Resígnate a olvidarla y burlate de ella con otro querer Desde que se marchó la que fue tu amor estás muy apenado Y hoy con el licor la quieres olvidar y no consigues nada No te acabes la vida con esa maldita que nunca te ha amado Resígnate a olvidarla y burlate de ella con otro querer Yo soy tu fiel amigo y te aprecio mucho porque eres sincero La vida es una sola, gozala bastante como aventurero No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Yo soy tu fiel amigo y te aprecio mucho porque eres sincero La vida es una sola, gozala bastante como aventurero No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más No vuelvas a entregar tu noble corazón a otra cualquiera Fíjate bien amigo y no te apenes más Ya habíamos escuchado tres temas seguidos, ¿no? Mis recuerdos de autoría de Julio Jaramillo Ojalá que Dios me ayude, que también dicen que es del Señor de América este tema Pero no hay confirmación todavía si este tema es o no autoría Por ahí una vez comentó, como les mencioné, Armando Romero Rodas Que este tema lo había compuesto Julio para Blanquita Garzón, ¿no? Pero tocaría averiguar si en realidad este tema es autoría del Señor de América Y fiel amigo de Luis Delán, un vals muy hermoso que habíamos acabado de escuchar Fiel amigo Ya nos tenemos que despedir Muchas gracias de antemano para todos los amigos que se han conectado Hoy a pesar de los cortes de energía eléctrica Aquí están presentes conmigo, también disfrutando estas hermosas canciones Por acá ya nos dicen que a las 12 de la noche se va la luz Imagínense, tengo que ya recoger rápido todo aquí Porque parece que va a haber cortes de luz a las 12 Será de 12 a 5, a ver, de 12 a 6 de la mañana creo que son los cortes por acá 5 horas, o de 12 a 7 de la mañana, no sé, bueno, hasta las 5 o 6 de la mañana La verdad no sé Pero sé que a las 12 de la noche empiezan ya los cortes por acá Y como les mencioné al inicio del programa No queda más que pedirle a Dios y doblar rodillas Que esta sequía, esta falta de lluvia se termine Para que vuelva a su normalidad los caudales de los ríos, ¿no? Porque lamentablemente hay sequía, no solamente aquí Conozco que en Brasil, Perú, Colombia también tienen este problema Cuba también está con más horas de razonamiento eléctrico Por esta situación de la sequía de los ríos De los bajos caudales de los ríos Bueno, en todo caso hay que rogar a Dios nomás que se termine pronto esto Y que las lluvias comiencen a dar frutos A llenar los ríos en su totalidad Para que vuelva todo a la normalidad Bueno, muchas gracias una vez más Un agradecimiento inmenso por estar con nosotros aquí Como todos los viernes Dándole primero gracias a Dios desde luego Y nos estaremos viendo el domingo En un nuevo programa Retablo de Oro con JJ Complacencias Musicales Desde los estudios de Fair Music Producciones Con Fernando Vargas Artista Estaremos ahí en transmisión en vivo también este domingo Ya las estaremos dando a conocer Entre mañana y pasado El horario exacto que saldremos al aire Porque vuelvo y repito por los cortes de luz Este está medio inestable esto de los horarios Los cambian a última hora Ya las estaremos comunicando Y también recordarles que la música que ustedes escuchan aquí Todas las canciones que ustedes escuchan En estos programas la pueden adquirir en pendrive Pendrive o memoria de teléfono Para que la disfruten en sus hogares En su lugar de trabajo En su vehículo Donde quieran escuchar estas hermosas canciones En el ruiseñor de América Así que los que deseen Me pueden inscribir por interno Y también tengo la venta de LP Slonplay de Julio Jaramillo Para las personas que estén interesadas Vamos a despedirnos entonces Con un último tema Que ya es un clásico Para el día de las madres Este tema original es un tango Que lo grabara Carlos Gardel Ese cantor argentino también Vamos a despedirnos con ese tema Madre hay una sola Y con ese tema culminamos el programa de hoy Nos estaremos viendo Dios mediante el domingo Bendiciones Excelente Descanso para todos Pagando antiguas locuras Y ahogando mi triste queja Volví a buscar en la vieja Aquellas ondas tenuras Que abandonadas dejé Al verme nada me dijo Por mis torpezas pasadas Palabras dulcificadas De amor por el hijo Tan solo escuché Besos y amores Amistad de bella farsa Y rosadas ilusiones Que en el mundo haya montones Por desgracia Madre hay una sola Y aunque un día la olvidé Me enseñó al final la vida Y a ese amor Hay que volver Que nadie venga a arrancarme Del lado de quien me adora De quien con fe bien hechora Se esfuerza por consolarme De mi pasado dolor Las tentaciones son vanas Para burlar su cariño Para ella siempre soy niño Bendita sus canas Bendito su amor Bendito su amor Besos y amores Amistad de bella farsa Y rosadas ilusiones Y rosadas ilusiones Que en el mundo haya montones Por desgracia Madre hay una sola Y aunque un día la olvidé Me enseñó al final la vida Que ese amor Hay que volver Hay que volver Gracias por ver el video